y qué pasa runys bienvenidos una vez más aquí a runyplay vamos a jugar el partido que nos va a hacer maestros por fin después de tanto tiempo que desde que empecé a subir este juego al canal desde el principio del canal era experto y yo creo que ya con este partido haga lo que se haga voy a ser maestro porque queda muy muy poco vamos a ver con un profesional me toca suelen ser más malos que a ver veremos a ver lo de momento está un poco perdido veremos a ver si se le debería dar no le da vale si eres más malo que todo y me toca a mí y me toca a mí para las dos contra uno toma golazo toma golazo ahí está ahí está mira por favor me tiene que tocar a mí siempre por nada a defender mucho a defender porque bien 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 venga vamos la rebotamos la meto no no sí sí vamos ahí está vamos si es que eso voy para maestro ya voy para maestro entonces claro eso se nota ahí está 310 puntos ellos 2 0 y otro 30 y hoy por 310 es tuya es tuya dale por dios eh no la ha dado va 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 no hay nadie vamos son más malos los otros también vamos madre mía ahí está despacito sin prisa vale vale a ver qué hacen dios que venga le damos si le damos pero no va a ser gol o si no no va a ser gol a ver qué pasa ahí no le da ni de coña vale gracias bueno ha despejado bueno 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 venga lo ha llevado por arriba lo importante ufff aquí va a venir su primer gol porque éste no va a parar una mierda ves ay vamos a ver que darle ahí de refilón si no no entraba asumiendo riesgos vale 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 buena venga que llevo que llevo vamos vamos el cuarto el cuarto gol ahí está 670 ya punto en dos minutos vamos a coger este nitro bueno ay no ha salido bien qué bueno eres ay uy que se lo mete en propia vamos dios dios que hijo de puta qué asco de tío venga buena no hay nada no hay nada venga que hace ahí me la da ahí sí toma pase madre mía no va ha ido a darme no o sea uy vamos vamos no tengo nitro pero bueno se puede intentar no se puede intentar sácala 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 cabrón qué malo no no mete esa tampoco madre mía qué vergüenza de hombre ay anda que yo también anda que yo también anda que yo también buena entra 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 por poquito por fin hombre venga ya una fila de pases que le meto venga ahí está me fui todo el tuyo nada mierda vamos a intentarlo vamos a intentarlo ahí está había que intentarlo y salió bien ahí vamos 1200 puntos partidaza se acabó el partido voy a ser maestro a ver el momento a ver el momento uy no se hace la espera muy larga encima tu ascenso también maestro ahí está ahí está sube de nivel ahí está maestro nivel 50 ya me pone maestro madre mía ahí está qué privilegio qué privilegio 1300 puntos maestro por la puerta grande claro que sí hostia ay runes pues lo voy a dejar aquí si os ha gustado y joder y queréis que siga jugando darle like ya como maestro hay que dejar siempre el listón muy alto y nada nos vemos mañana en nuevo gameplay ya sabéis suscribiros para no perderoslo y nada así que adiós runes